Joel, ¿está bastante enojado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Joel? ¿Por qué tan enojado? Señores, no quieren dar declaraciones ni Baby ni Joel, están bastante molestos. Al parecer, Joel no le gustó perder. ¿Qué pasó, Baby? Al parecer, ¿teleas? No, no voy a llorar, ¿por qué? Porque yo no tuve la culpa, es un simple juego, por algo hicimos esto, era para entretenernos al público y... Joel se lo tomamos ya en serio. La verdad que sí, tiene un mal genio y esto ya no da más, hasta aquí se acabó, lo juro, y no vuelvo, no vuelvo más con él. Una persona que te quiere o algo, o te respeta por lo menos, va y te dice a voz personal, o sea, cómo me siento yo, ¿me entiendes? Nada, se lo digo aquí, se lo digo en delante de todos, no me van a volver a ver con Joel. No, 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 no.